Yo, 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 la gata, el desorden, por dos daily, DJ Cole, yo. Baby, ven pegate aquí, que yo te vo' hacer lucir. Mami, sueltate pa' mi, esto es bien fácil, aquí estoy pa' ti. Baby, ven pegate aquí, que yo te vo' hacer lucir. Mami, suéltate pa' más, esto es tiempo así, aquí estoy Yo sé que cuando me miras respira hondo, que a ti te gusta cuando te lo pongo Yo nunca te lo meto, y donde quiera que vaya siempre el amor, toma Quiero que bailes como un trombo, llama a tu gata y yo activo mi combo Pa' que vaciles con este sombo, y azotar tu live es como un bongo Baby, ven pegarte aquí, que yo te voy a seducir Mami, suéltate pa' mí, esto es tiempo así, aquí estoy pa' ti Baby, ven pegarte aquí, que yo te voy a seducir Mami, suéltate pa' mí, esto es tiempo así, aquí estoy pa' ti Yo soy el hombre que a ti te cita, el que te hace sentir bonita Te pones fácil y suertecita, y si se duerme tu novio le brinco la cuica Estoy en los efectos de la malojilla, tengo los largos por su seguilla Que nos proteen porque hay babilla, y si se tira, te apagamos la bombilla ¿Tú te acuerdas gata? Cuando la disco reguleaba y tú siempre me buscabas ¿Tú te acuerdas gata? Que de tu guerra te zafaba y conmigo te encontraba ¿Tú te acuerdas gata? Cuando sola te dejaba y tú cogí y me llamabas ¿Tú te acuerdas gata? Cuando en la cama te asustabas y lo tuyo yo te daba Baby, ven pegarte aquí, que yo te voy a seducir Mami, suéltate pa' mí, esto es tiempo así, aquí estoy pa' ti Baby, ven pegarte aquí, que yo te voy a seducir Mami, suéltate pa' mí, esto es tiempo así, aquí estoy pa' ti Yo, 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 ya tú sabes, el desorden ha comenzado DJ Gordi, volvimos a matarlos de nuevo Alberto Aseglie, ya tú sabes, el combate del año, matándolos Okay